Hola, soy Mauricio Esparza Santamaría. Soy director en Polirama, un estudio especializado en animación. He trabajado en publicidad como socio del estudio Zeppelin, donde trabajé para agencias como Mayo, Worum, Young & Rubicam, entre otras. He desarrollado series de animación como Ciudad Jardín y Babi y Mikey. Actualmente, estoy trabajando en Mochica y El Faro, ambos proyectos ganadores de premios de desarrollo y producción. Ya cuando era niño, pausaba las películas de Disney en televisión para copiar sus dibujos. Y ahora hago mis propios personajes y les doy play para que se muevan. Para lograrlo, utilizo Mojo, un programa de animación 2D especializado en personajes. Mojo trabaja con huesos, que podemos pegar a nuestro personaje y moverlo como si fuera un muñeco articulado. Un proceso superdivertido e intuitivo. En este curso de Domestika, aprenderás a preparar y animar a tus personajes en Mojo. Te enseñaré un sistema sencillo para animar de manera más plástica y orgánica. Como proyecto final, harás el rigging y animarás a tu propio personaje en 2D. Empezaremos hablando de Cutout Animation, un estilo de animación que se basa en la animación por recortes. Luego te mostraré el entorno de Mojo, para que te familiarices con él y no te asustes la primera vez que lo abras. Aprenderemos a importar un archivo vectorial y ajustarlo para luego trabajarlo en Mojo. Después seguiremos con el rig corporal y el rig facial. Y lo haremos con el sistema de huesos, el primer paso para darle vida a nuestro personaje. Luego añadiremos diales predeterminados y huesos inteligentes para optimizar la animación. Por último, daremos movimiento a nuestro personaje basándonos en los principios de la animación. Pero no nos quedaremos ahí. Con nuestro personaje ya animado, haremos el render y lo llevaremos a After Effects para darle los últimos acabados. Al finalizar el curso, tendrás una animación 2D de tu personaje con un acabado profesional y habrás logrado realizar las tres etapas más exigentes de una producción. El rigging, la animación y la composición final. Para tomar este curso, necesitas conocimientos básicos de animación y una computadora con After Effects y Mojo. Este curso está dirigido a animadores que quieran optimizar su proceso de trabajo gracias a Mojo. Pero también para diseñadores, ilustradores o cualquiera que quiera transformar sus ideas en animaciones profesionales. Abre tu mente y deja que tus historias cobren vida.